Hoy miércoles 12 de marzo se llevó a cabo la cuenta pública del Hospital de Río Negro. Destacando el alto nivel de inversiones especialmente en infraestructura que se realizan en el establecimiento de salud, el director del Servicio de Salud Osorno, Marcelo Larrondo, encabezó la cuenta pública del Hospital de Río Negro, donde su directora Muriel Muñoz dio a conocer los principales avances en diversos ámbitos durante el 2013. Yo diría que lo más importante es que por primera vez logramos consolidar los equipos de trabajo, se trabajó en el modelo de gestión y yo diría que uno de los hitos es poder lograr el mejoramiento de la infraestructura del hospital, algo que está pidiendo la comunidad desde hace tanto tiempo. Nosotros hemos ido haciendo un esfuerzo, obviamente con los recursos del servicio, de ir mejorando aquellas áreas críticas, pero obviamente que la infraestructura, el edificio requiere una intervención profunda para poder dar cuenta de la demanda de la población. Hoy día tenemos una población envejecida, que se queda largo tiempo en nuestro hospital, que tiene que tener espacios cómodos, adecuados para su estadía. Tenemos que tener además equipamiento que pueda dar cuenta de las necesidades de atención clínica, un servicio de urgencia moderno que pueda estabilizar los pacientes que tienen que ser derivados del resto de la red. Hay que recordar que somos un hospital de baja complejidad, por lo tanto tener un servicio de urgencia moderno es, yo diría que es prioritario. Todo eso se cumple con el proyecto que se está patrocinando desde el servicio, así que estamos muy contentos, yo creo que fue un año importante en esa línea de trabajo. Además que logró convocar no tan solo, yo diría, esta imperiosa necesidad del servicio, sino que además convocó el apoyo del municipio, de las comunidades y, por supuesto, también yo diría que de los parlamentarios. Hoy día hay mucha gente involucrada en la consecución del proyecto del hospital. La Rondo hizo mención de los más de 28 millones de pesos invertidos en mejoramiento de distintas dependencias del antiguo establecimiento de salud, construido en el año 1964, adelantando además la inversión que se realizará a contar de este año en mejoras de instalaciones que concederán cerca de 2.000 millones de pesos. Bueno, el hospital de Río Negro ha tenido un trabajo muy importante durante el año 2013, como mencionamos, se mencionó en la cuenta pública, en temas de mejora de lo que es el hospital, temas de techumbres, box, temas de atención, se han hecho mejoras, quedan retos importantes aún que nos quedan en el tema de salud, están recibiendo a un médico general adicional más, van a tener un total de 6 médicos, que queremos seguir también fortaleciéndolos, capacitándolos, seguir trabajando en el tema de telemedicina, que es la forma como conectamos un hospital de alta complejidad especialista con este hospital. Tenemos el tema de mejoramiento, una inversión cercana a los 2.000 millones, en el que se le va a entregar a la comunidad a un hospital nuevo, con una estructura exterior intercultural y con una cartera de servicios de acuerdo a las necesidades de la comuna, y un tema de acreditación que también necesitamos que este hospital para que entregue un tema de calidad, de atención y segura a los pacientes. Así es que retos nos quedan y a la vez una gestión tremenda de este hospital en temas de atención a nivel de urgencia, a nivel de morbilidad, a nivel de atención odontológica, así es que muy contento con los resultados. Mientras que la directora del Hospital de Río Negro, Muriel Muñoz, señaló que fue un gran año en materia de inversiones, mejoras y adquisición de una nueva ambulancia, esperando la pronta concreción del proyecto impulsado por el Servicio de Salud de Osorno en relación a mejoras en diversas dependencias del establecimiento. Se está postulando en el servicio la renovación también del resto de los móviles. Yo diría que la gente lo que tiene que estar confiada es que vamos a tener un hospital no tan solo moderno, sino que va a tener equipamiento de punta, una urgencia que va a ser absolutamente segura, que les va a dar la confianza de que si llegan en riesgo vital van a poder ser estabilizados y derivados de la red como corresponde y que por supuesto además, esperamos, vamos a poder tener el presupuesto suficiente para poder hacer funcionar esas instalaciones, porque los costos. El tema de la acreditación es fundamental y es un mandato legal. Nosotros tenemos plazo hasta el próximo año para acreditarnos, pero como meta del servicio tenemos que acreditarnos al primer semestre de este año. Esperamos confiados que así sea, si Urran que pudo hacerlo nosotros también. Así que estamos súper confiados, la gente está muy involucrada, los funcionarios están involucrados, quieren que su hospital brille igual que el resto de los hospitales de la red y en algún momento nosotros dijimos, y es nuestro lema, nosotros somos el mejor hospital de la red, a lo menos en ganas, en equipo humano, en el trabajo con la comunidad. El hospital de Río Negro ha potenciado el proyecto de rehabilitación especialmente en pacientes con accidentes cerebrovasculares, contando desde el mes de octubre del año 2013 con el apoyo de un médico neurólogo y el proyecto de telemedicina. El director del Servicio de Salud de Osorno sostuvo que se busca en corto plazo establecer vínculos cercanos con otros servicios de salud vecinos, como el de Valdivia y Reloncabí, para derivar pacientes y seguir fortaleciendo así el hospital de Río Negro. Esto fue un proyecto que partió en el año octubre del 2012, se ha ido potenciando, la partida fue un poco lenta, pero ahora con la incorporación de un médico de medicina interna del hospital base a través de telemedicina, se ha ido potenciando y se ha ido consolidando dentro de la provincia. La idea es que también podamos verse a caso con nuestros servicios vecinos, Reloncabí o Valdivia, poder derivar también pacientes para poder potenciar más esta unidad. Por último, la directora del hospital, Muriel Muñoz, tuvo palabras de agradecimiento para todos los usuarios que normalmente visitan el recinto de salud, agradeciéndole su concurrencia y la preferencia que tienen, y por supuesto, la respuesta que han tenido con su hospital, según lo señalado por la directora. Yo quiero aprovechar de agradecer el apoyo permanente de la comunidad, permanente. No ha habido una tarea, que nosotros hayamos empezado, que la comunidad no haya estado cuadrada al lado de nosotros. Así que, súper comprometidos con ellos y esperando que nos acompañen hasta el final. Gracias por ver el video.